Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una mañana más a los 26 minutos más laborales de toda la tele. Y que este martes 24 de febrero vamos a dedicar a muchos asuntos que tienen que ver con el trabajo. Y el primero va a ser muy importante y lo hemos hecho ya varias veces y no vamos a parar de hacerlo. Vamos a alertar una vez más de las ofertas fraudulentas de empleo que pululan por la red. También vamos a explicar su modo superandi para que nadie caiga en ellas. Se venden como trabajos reales, pero ni por asomo lo son. No son más que timos a la espera del que desespera por encontrar un empleo. A ver, si nos ofrecen un trabajo en el extranjero a cambio de tener que pagar una cuota previa, eso es un timo seguro. Si nos piden ingresar un dinero para gastos de contrato o para que nos envíen a casa material de trabajo, también pagarlo y desaparecer la empresa será todo uno. Las ofertas con salarios de escándalo que nos lleguen de buenas a primeras, así a nuestro correo electrónico o al móvil, ni tocarlas, eliminar y punto. Hágase rico fabricando productos desde casa. No nos pide mucho, así que probamos por si acaso. Y ahora por el empleo del de verdad, del contrastado con nuestras primeras ofertas del día. 9 y 36 minutos de la mañana. Vamos a recibir ya a los responsables de la comunidad laboral, universiatrabajando.com y resolver algunas de las dudas académicas y laborales que ustedes nos pueden mandar cuando quieran, cuando necesiten, a través de nuestra página web. Hoy está con nosotros Miguel López, que es director de Market. Todo muy preparado. Antolín, cuando quieras. Bueno, pues la verdad es que Gema tiene un buen currículum y además viene con esa ayuda para contratarla debajo del brazo. O sea que debería tener opciones, ¿no Miguel? Un mundo laboral que podría intentar explotar. Bueno, pues vamos con la siguiente. Bueno, pues seguro que sí que hay un hueco y que Miguel ha encontrado alguna puerta a la que llamar. Miguel, cuando quieras. Pues Jo, Fran, no te podrás quejar, ¿eh? Un montón de puertas a las que llamar. Vamos con la tercera y última. Búsqueda de empleo, como siempre. Lo primero es tener claro su objetivo, sus objetivos y trazar un plan, contemplando la formación, como bien hacía, ha trabajado en el campo de la investigación, que dé mucha importancia en el currículum y traje un plan específico para el ámbito en el que haya investigado. Por ejemplo, es de Jaén, se ha investigado en el ámbito del aceite de oliva, que se dirija a empresas del aceite de oliva, que prepare un discurso y dentro de ese discurso que transmita su versatilidad y su flexibilidad, como comentaba también, puestos de otro sector, pero sin dejar de dar el valor añadido de su... Miguel, muchísimas gracias, como siempre, y hasta que nos toque volver a ver. Ustedes sigan atentos porque tenemos más ofertas de empleo. Hables del motor y de todos los componentes que tienen que ver con la seguridad en vuelo, pero también se encargan del interior, de reparar averías y hasta de rescates. En fin, un mundo apasionante que Isabel, que es una estudiante de esta especialidad, quiere conocer antes de levantar el vuelo. Lo que sí que tenemos claro es que las vais a disfrutar y mucho, ya nos contaréis. Y ahora, por más ofertas de empleo. Si son ciudadanos extranjeros, seguro que ya saben que aquí los martes tenemos un espacio pensado especialmente para ustedes, un espacio que es posible gracias a la colaboración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a su asesor, a Joaquín Aguilar, que ya está aquí con nosotros. Sí, quisiera saber si puedo pedir el permiso de trabajo. Porque ahora mismo, perdóname, ¿tienes algún tipo de permiso o estás en situación irregular? No, no, tengo el permiso solo de residencia. Ah, vale, lo que no tienes es la autorización para trabajar. Bueno, es que, vamos a ver, lo más fácil, Carmen, lo que yo te recomiendo, porque, claro, podrías solicitar una autorización de trabajo siempre y cuando tuvieras una oferta, es decir, un contrato, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo más fácil, mucho mejor que solicites es familiar de comunitario y ya está. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy amable, gracias. Nada, suerte y que sea rapidito. Hasta luego, gracias. Vamos a pasar a una consulta también muy interesante que nos hace Oksana, ay, ¿qué nombre? Es una ciudadana... Para expedir un visado de estudios tras la verificación de que han sido adjudicatarios de plaza y podrán ejercer las actividades laborales derivadas de dichos estudios. Pero eso, para eso tiene que terminar allí. Tiene que terminar. Y no tenemos tiempo para más, pero era para dar una indicación a nuestros espectadores. Muchísimas gracias, como siempre, nos vemos. Qué simpáticas. Albañiles para trabajar en Madrid. Esa es la oferta que ustedes, por la que ustedes más han preguntado, nuestro teléfono gratuito, el 900 400 700. Pero no significa que sea la que se vaya a ocupar ya, no. Sigue vacante, como el resto de las 254 que les hemos presentado hoy, que están ya en www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Y mañana más. Y mañana más. Y en Facebook y en Twitter todo el día. Las esperamos a las 9 y media de la mañana en las 2 de Televisión Española. Hasta mañana. 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 CC por Antarctica Films Argentina